...y así, vale. O sea, eso es hacer opinión. ¿Vale? Entonces, nosotros estamos en contra de que sigan siendo los funcionarios quienes estén pagando la crisis. Y por eso lo tenemos. Gracias, señor alcalde. Bueno, es solo decir que el equipo de gobierno, las personas liberadas, ya habían decidido desde el primer día, desde el día que no funcionara el sitio de la paga, que la paga no la paga. Pero no tenían tampoco por qué hacerlo público cuando el equipo, cuando la oposición quisiese. Lo haría público cuando lo considerase. Porque será el equipo de gobierno que mandará las pautas. En el tiempo de gobierno, las personas liberadas ya habían decidido en primera instancia solidarizarse con todos los funcionarios y no con la paga. Gracias. 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 En este contexto, en este contexto, de falta de financiación, de recortes y de ajustes, el Ayuntamiento de Chespe apenas tiene capacidad de mayor, casi ninguna. El poco dinero disponible solo llega para pagar personal, pagar los intereses de la teuda y para mantener los servicios mínimos de una manera precaria, como demostraré ahora con todos los otros. No hay novedades en las partidas de ingresos y las inversiones subvencionadas son escasas y además no siempre están bien elegidas. Como se ha visto este año, en el que gran parte de la ciudadanía, incluso los propios votantes del Partido Popular, han resaltado algunas de las actuaciones que se han hecho con subvenciones por parte del Partido. La segunda reflexión que tenía que hacer antes de empezar en la crisis es que en ese punto, también el año pasado, el Perí, Izquierda Unida desearía que los presupuestos del Ayuntamiento se elaboraran de una manera participativa y democrática y que toda la sociedad civil fuese consultada y mediante un proceso democrático se decidieran que se van a gastar los dinero de los estados, que son los dinero de los estados. De las situaciones de crisis, y de esta más, solamente se saldrá con una ciudadanía concienciada y que tenga, que quiera, controlar a los poderes públicos. En tercer lugar, insistir en que esto no es una crisis, estamos ante una verdadera estafa. El dinero que no llega a los ayuntamientos es porque el estado lo deiva directamente a la banca alemana y holandesa, que es la que se está enriqueciendo a base de la subida de la prima del riesgo por la existencia de la edificación y llevando a los países más pobres de Europa a la banca alemana. Por lo tanto, los ayuntamientos están en una situación verdaderamente precaria, este y todo lo demás. Entro ya en el presupuesto del CHESPE. El presupuesto del CHESPE para 2020 apenas varía respecto al anterior. En el 2012, el presupuesto de ingresos y gastos era de 6.741.072 euros. Vamos a redondear unos 7 millones de euros. Y este año es lo mismo, 6.831.000, o sea, muy poquitos menos, euros el año pasado. Dice el señor alcalde, en la memoria que presenta, que se trata de un presupuesto riguroso. Palabra mal empleada. Si le damos la acepción de extremado y duro, desde luego que lo es. Es un presupuesto extremado, duro, insuficiente, erratítico, de lo que quieran llamar. Pero desde luego no es riguroso. Porque un presupuesto es una aproximación que rara vez se cumple. Por lo tanto, ni es exacto ni es preciso. Con lo que no se le puede llamar matemáticamente riguroso. El presupuesto de ingresos es completamente irrelevante. Y lo que demuestra es que el equipo de gobierno no tiene capacidad para recabar ingresos más allá de lo que son impuestos y tasas. No hay ni una, ni un solo elemento que permita ver en los ingresos que han hecho algún ejercicio, alguna iniciativa, alguna medida creativa que permita ingresar en este ayuntamiento un duro más de lo que acabo de ver. Los impuestos directos aumentan en un 5,2. Es muy poco. Los impuestos indirectos aumentan en un 4,12. Es muy poco. Las tasas se van a recaudar un 17,85% menos que el año pasado. Hay un señor que se trata porque recaudan menos. Los ingresos patrimoniales están en 64.000 euros, lo cual es una miseria. En la financiación de inversiones no hay nada nuevo. Las gerencias de capital son irrelevantes. Los activos financieros están idénticos del año anterior y los pasivos sin previsión. O sea, que en ingresos no hay nada absolutamente nuevo ni nada que pueda requerir de una gestión, digamos específica. Gracias. 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 La técnica del bate de béisbol. Gracias. En el presupuesto de pasos, por partidas, en el capítulo 1 de personal, yo me congratulo de que no se colocan en un vestido de área en la plantilla, así lo aseguraba el equipo de gobierno, y que tan solo sea modificio un puesto de trabajo debería formar la jubilación. Y, por lo tanto, mi equipo no comparte la congelación de los salarios y complementos que plantea el señor alcalde en su memoria. Sé que la imposición viene de Madrid, pero, como he dicho antes, al gobierno de Madrid lo sostienen todos los ayuntamientos y comunidades que están gobernadas por ustedes, por lo tanto, son igualmente responsables. Y no estamos de acuerdo con la congelación de saberes que lo dicho ya antes, porque así el comercio cae, la economía se debilita, no hay crecimiento y vamos directos a la nómina. En el capítulo número 12, el gasto de bienes, corrientes y servicios, a la reducción del 14% del año anterior, le sumamos ahora el 0,83%. Eso supone 19.600 euros menos para el tercero de las necesidades básicas del municipio, lo cual no es mucho que lo unido al 14% del año anterior, pues los días y servicios estarán como puedan quedar. El capítulo 3, que son gastos financieros, aquí la cosa cambia. Como dijimos el año pasado y como dijimos cuando se elaboró el plan de ajuste, aumentan los intereses de la deuda. Ahí sí que aumenta. En 2013 pagaremos 63.973 euros más que en 2012. Este incremento, evidentemente, es porque el delicamento tenía que pagar a los proveedores 2.000, perdón, 2 millones de euros que no sabíamos que tenían que pagarlos, evidentemente. Y que aparecieron en las facturas ellas, ocultas, entre comillas, que hubo que pagar el plan de ajuste. Eso es lo que hace que ese año tengamos que pagar más intereses de la deuda que los que teníamos previstos pagar el año pasado, ¿no? Eso es total, ¿no? Es total porque, claro, ¿a qué se debe esto? Y vamos a preguntarle. Todos sabemos que antes de que el señor Zapatero se va a hacerse de gobierno, rápidamente se aprobó una reforma constitucional entre el PSOE y el Partido Popular, una reforma constitucional, y eso que la Constitución es sagrada, en la que obligaban, en la que se priorizaba el paso de la deuda a partir del gasto del Estado. Y ahora somos prisioneros de ese acuerdo constitucional, que es el que está provocando todos los males que ahora tenemos, que es que el Estado tenga que pagar la deuda antes que atender a los derechos de los ciudadanos. Ese cambio constitucional no sabremos hasta cuándo nos va a andar. Evidentemente pagamos a la ONG y, mientras tanto, recortamos a los trabajadores y a los trabajadores. El capítulo 4, de transferencias corrientes, disminuye las ayudas y subvenciones a todas las asociaciones y organizaciones cívicas de Chespe. Esta partida se reduce en 66.398 euros. En el capítulo 6, inversiones reales, la previsión en este apartado disminuye en 179.645,76 euros, lo que supone que va a invertir el Ayuntamiento 37,5% menos que el año anterior. Si el año anterior ya las inversiones fueron mínimas, este año van a ser casi nublas. Aquí la cuestión es que el equipo de gobierno no solamente está para gestionar, está para buscar soluciones. Y yo pongo en duda la capacidad de gestión de este equipo de gobierno para conseguir recursos económicos. La pongo en duda. Vuelvo a pedir ese convoque que se constituya el Consejo Económico y Social en este pueblo. Para ver cómo podemos, con los que más tienen, encontrar soluciones para los que menos tienen. Para ver qué proyectos se ponen en marcha que quede tejido productivo y empleo. Igual que dije el año pasado, es fundamental que alguna persona del Ayuntamiento se dedique a estudiar las subvenciones, todas, de la comunidad económica europea y de otras instancias que permitan tener más dinero.